¡Agua! 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 Si, sentaría alguien que saliera a la sala y un caza para encima ¡Bomba! No voy a dar más, ¿eh? 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 No voy a dar más... ¡Vale, vale! ¡Con paciencia y buen jamón! ¡El día de los días! ¿Por qué no sale ya que hay un trameco? ¿Se ven tan ya que no? ¿A ver qué es que hay un trameco? ¿A ver qué pasa? ¿Que no podemos entrar a ninguno? ¿Quieres salir un montón? ¿Esto es como lo has bicocecado? ¿Salía el tiempo de otra guardia? ¡Joder!